Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Luis Fernando Melgar, soy asesor profesional de ventas de Nissan en Santa Cruz. Hoy les traigo nuestro todoterreno más emblemático de la marca, Patrol V8. Este modelo cuenta con un motor V8 de 5600 de cilindrada, 400 caballos de fuerza y 560 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 7 velocidades con modo manual. Para esas aventuras todoterreno, puedes seleccionar entre los modos de tracción 4 High y 4 Low, y si el terreno se pone más desafiante, contamos con bloqueo de diferencial y diferencial de deslizamiento limitado asistido por freno. Para tener viajes más estables y para brindar el mayor confort a todos los ocupantes, tenemos un sistema de suspensión único en su clase, de control hidráulico de inclinación de la carrocería, HVMC, tanto en la parte frontal como trasera. Mediante un modo selector de terreno ubicado en la consola central, podrás seleccionar el tipo de terreno en el que te encuentres, como ser tierra, nieve, ripio o asfalto, y así ajustar la suspensión a tu gusto. El diseño de Patrol V8 es un reflejo de años de perfeccionamiento, su arquitectura fluye a través de sus curvas y líneas horizontales a lo largo de la parrilla V-Motion. En el frente tenemos faroles de proyección LED con daytime running lights, luces automáticas y neblineros LED para tener mejor visibilidad de noche. En el perfil, los aros de 20 pulgadas con llantas todoterreno, jaladores de puerta cromado, pisaderas y los rieles de carga del techo marcan su presencia en su exclusivo diseño. En la parte trasera tenemos una barra de tiro que te permite jalar hasta 3.5 toneladas, una puerta de maletera con apertura electrónica y para el área de carga tenemos 468 litros de espacio. Patrol V8 con su tercera fila de asientos permite sentar cómodamente hasta 8 pasajeros con asientos tapizados de cuero de primera calidad. En el interior tenemos finos acabados con materiales premium por donde miremos y para el confort de todos un cool box con acceso para la primera y segunda fila de asientos. El sistema Infoentretenimiento está a cargo de una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con nuestro sistema operativo Nissan Connect, el cual tiene conexión con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. Este poderoso e intuitivo sistema operativo cuenta también con GPS, radio AM, FM, Bluetooth y cargador inalámbrico para cargar tus dispositivos móviles. El sistema de sonido está a cargo de la línea Premium Bose con 12 parlantes. Nuestro tablero de instrumentos con ADAT o Advanced Drive Assist Display de 7 pulgadas totalmente configurable nos muestra todas las alertas y configuraciones del vehículo. El volante está tapizado en cuero a mano y tiene los controles para el audio, comando de voz y control crucero. El asiento del conductor tiene memoria para dos posiciones de conducir, las cuales se pueden configurar ajustando la posición del asiento y del volante con ajuste telescópico de manera electrónica. Pero eso no es todo. Dentro del paquete de tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, tenemos varias asistencias para un manejo aún más seguro, como ser sensores de estacionamiento delanteros y traseros, monitor inteligente con visión periférica 360 con detector de aspectos en movimiento, asistente de ascenso en pendiente y control de descenso en pendiente. Y para la seguridad de los pasajeros, Patrol V8 cuenta con 6 bolsas de aire, discos de freno ventilados delanteros y traseros, sistema de frenado ABS con EVD y VA y control dinámico vehicular. Para solicitar tu cotización, ver disponibilidad, colores o hacer tu reserva, te invito a que nos visites en nuestra página web en www.nissan.com.bo o que nos visites en cualquiera de nuestros showrooms para ser atendido por un asesor profesional de ventas. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por ver el video!